¡Hola a todos! Hemos acabado el segundo trimestre de este año. Recuerden que evaluamos writing, speaking, listening. Ustedes ya escuchan en inglés, lo hablan. El examen escrito es para ver qué tanto tenemos en nuestra memoria para que ustedes hagan un repaso. Este video es review. Es un repaso lo que hemos visto. No es una explicación nueva. No es nada, nada nuevo. Es algo que ya vimos con anterioridad. Si tienen alguna duda en algún tema, yo les recomiendo que vean los videos. Yo los videos nunca, nunca los voy a borrar. Si tienen la oportunidad de revisarlos, lo pueden hacer. Ok, let's start. Este tema es Parts of the House. Vamos a identificar. Les vuelvo a repetir, es un repasito. Pero es importante que ustedes lo tomen en cuenta. El tip que les doy es recámara. Bed es cama. Bedroom, recámara. Number three. ¿Me llego to the bathroom, teacher? ¿Se acuerdan de la palabra bathroom? Baño. Nursery room, quedamos que es el cuarto del niño o del baby. Home office. Es lo que tienen mucho los teachers o su rinconcito. O los papitos o mamitas que trabajan en casita. Home office. Living room. Es la sala. Number six. Number seven. Dining room. Comedor. Dining room. Kitchen. Eight. Aquí en ocasiones, hasta en secundaria pasa que me ponen chicken. No sé por qué. Kitchen. With letter K. Con la K de kilo. Kitchen. Cocina. Laundry room es el cuarto de lavado. Basement, que es la base, lo que va hasta abajo. Basement es el sótano. Garage es la cochera. Ok, vamos a ocupar diferentes imágenes. Ustedes tienen que identificar Parts of the House. Next. ¿Se acuerdan de los hobbies? Ok, como se darán cuenta, terminan en ING porque los hobbies que se refieren a un verbo se tienen que terminar en ING para convertirlos en sustantivo. Por ejemplo, jugar. Jugar. Es play. Juego. Playing. Acampar. Camping. Vamos en orden, ¿ok? Camping. Está en este orden, ¿ok? Acampar. Fishing. Pescar. Planting. Plantar. Cucinar. Cooking. Cocinar. Playing. Jugar. Reading. Leer. Resolving crosswords. Resolver crucigramas. Watching TV. Ver televisión. Surfing the internet. Navegar en internet. Researching. Investigar. Tocar la guitarra. Playing the guitar. Tocar la guitarra. Taking photographs. Tomar fotografías. Mi hobby favorito. Listening to music. Yo si no escucho música no soy feliz. Listening to music. Painting. Pintar. Bailar. Dancing. Try to repeat. Try to repeat. Traten de ponerle si quieren ahorita pausa y lean después de mí. Camping. Fishing. Planting. Cooking. Playing. Reading. Resolving crosswords. Watching TV. Surfing the internet. Researching. Playing the guitar. Taking photographs. Listening to music. Painting. And dancing. Ok, next. Next. Do you remember dead diseases o illness? Enfermedades. Aquí tenemos lo que es arampión que verdaderamente ya no es tan común. Es muy común la varicela. Es como salpullido. Todo lo que termina en h, que por cierto no se pronuncia h, sino ache, en algunas palabras en inglés, llevan la h de chocolate como la conocemos nosotros, pero suena como c. Por ejemplo, ache, dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de estómago, toothache, dolor de diente, y rake, dolor de oreja. Fiebre, que es muy similar al español, fiebre, 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 cut, cortadura, cold. Cold tiene varios significados. Uno de ellos es, por ejemplo, I'm cold, es tener frío, como todas las clases de chicos tienen frío, porque yo sí, I'm cold. Pero también significa resfriado. Cold. Dependiendo del contexto. Bruce es moritón. Aquí tenemos un chichón. Se escribe bruise, pero se pronuncia bruce. Aquí tenemos otra vez la palabra ache, dolor. To take, dolor de diente. Cuando tenemos resfriado, algunas veces tenemos shivers, escalofríos, shivers. De flu es gripa. Cough, cough, cough. Esta palabra es irregular. Se escribe cough, pero se pronuncia cough, como cuando tosemos cough, cough. Tos. Otra vez la palabra, bueno, este final de ache y rake, dolor de oído. Running nose. Flujo nasal o lo que llamamos moquitos. Esto es el running nose. Sore throat es dolor de garganta. Cuando no podemos tomar ni agüita, que nos duele. Sore throat. Es decir, garganta irritada. Más que dolor es garganta irritada. Tenemos otra vez ache. Headache. Dolor de cabeza. Acuérdense de las partes del cuerpo. Head. Shoulder. Knees and toes. Knees and toes. Head. Cabeza. Back. Espalda. Ear. Oreja. Nose. Nariz. También puede ser que nos duele la nariz. Earrake. Headache. Stomachache. Backache. Toothache. Aquí tenemos el dolor de pancita. Stomachache. Cuando comemos muchas chucherías. Voy a dejar tantito, a ver si se ve. Permítame. Broken arm. Broken arm. Es el brazo roto. Fractura. Si hablamos de arm. Broken arm sería fractura, pero de piernita. Ok. Algunos de ustedes me contaron su experiencia. ¿Se acuerdan la clase? Para que nos digan, ah, eso ni lo vimos. No es cierto. Jamás. Ok. Ustedes me contaron sus experiencias de esas enfermedades. Así que, vamos a ponerle igual pausa. Y repetimos. Measles. Backache. Fever. Cud. Cold. Bruised. To take. The shivers. The flu. Cough. Earrake. Running nose. Soul throat. Headache. Stomachache. Broken arm. That's perfect. Do you remember when you represent a a profession? ¿Recuerdan cuando ustedes representaron una profesión? Me acuerdo que lo hicieron. Excelente. Bueno, en esta ocasión, vamos a presentar estos oficios en el examen. No van a venir muchos. De hecho, el examen va a ser de 20 reactivos. Pero de esos 20 reactivos, no son preguntas tan difíciles. Está abierta. Se les ponga una imagen y, por ejemplo, pongo nada más estos, estos tres o cuatro. Y ya les pongo, ¿cuál es el número uno? A, singer. A, singer. B, artist. C, waiter. C, carpenter. Ah, pues, número uno, ¿qué es este? Singer. Y ya ponemos que es el inciso A. Algo así. Ok, vamos ahora a repasar. Voy a borrar el ok. Vamos a practicar pronunciación y vocabulario. Dice así. Permítame tantito. Doctor. Doctor. Dentist. Dentista. Cashier. Cajero. Builder. Albañil. Reporter. Reportero. Tailor. Sastre. Teacher. Maestro. Cook. Cocinero. Magician. Aquí son profesiones y oficios. Ok, no solamente profesiones. Magician. Mago. Baker. Panadero. Singer. Cantante. Artist. Artista. Waiter. Mesero. Carpenter. Carpintero. Actor. Actor. Nurse. Enfermera. Secretary. Secretaria. Gardener. Jardinero. Bed. Veterinario. Businessman. Hombres de negocio. Businessman. Hombre de negocio. Policeman. Policía. Painter. Pintor. Headdresser. Estilista. Dancer. Bailarín. Farmer. Granjero. Ok, traten de repetir y el vocabulario es algo sencillo. Voy a ocupar oficios muy comunes o los que ustedes se disfrazaron. Ok, este tema ya es el que hemos visto diferentes semanas en crucigramas, sopita de letras, oraciones, comprensión lectora. Si tienen cuenta que las hojas que yo seleccioné de koalatex, así vienen, es con el verbo to be. Hasta el momento hemos visto únicamente de manera positiva. De manera negativa, aún no. Hasta la siguiente semana vamos a ver manera negativa. Y es muy sencillo. ¿Se acuerdan? Aquí les repito, es un repasito. I, primera persona, yo. Segunda persona singular, tú. Cuando hablamos eye to eye, face to face. Hablamos cara a cara. Ah, tú eres mi mejor amigo. Tú eres súper buena onda. You're my best friend. You're so nice. Hablamos eye to eye, eres tú. Pero si hablamos, por ejemplo, de su maestro titular. Oh, he's a good teacher. Él es buen maestro, en caso de que sea hombre. Si es mujer, she is brilliant. Ella es brillante. Ella no está en la conversación. Hablamos ustedes y yo, pero hablamos de ella, o de él, o del perrito, del clima. Y este siempre lo vamos a ver como diferente. Tercera persona en singular. ¿Cuál es la tercera persona en plural? They, ellos, por ejemplo, mis vecinos tienen un perro bien hermoso, bien precioso. They have, o ellos son muy amables. They are honest, or they are kind. Ellos son amables. No está mi conversación. Yo la platico acerca de ellos. Ellos es tercera persona, pero en plural. Y aquí tengo otro you. ¿Se acuerdan por qué hay otro you? Claro que sí, teacher. Uno es singular, tú, y el otro es plural. Ustedes. You, singular. Y el otro you, ustedes, es de dos en adelante. We. Aquí tenemos a esta personita de corona que nos representa a nosotros. Cuando estamos con una personita más, ya es we. Ok, next page. Algo así va a venir en su examen. Aquí igual como la última lección, vamos a ver tres oraciones. ¿Qué van a hacer? Les voy a poner posiblemente una imagen y ustedes la van a identificar. Como es un examen, un formulario de Google, van a decir, no, aquí ya encontré una oración. No la van a rayar, obviamente, la imagen. Lo que van a hacer es hacer, escribir la oración, porque ustedes ya lo saben hacer. We are from the USA. Aquí me falta esto. Ahí las preguntas sí van a ser abiertas. Únicamente van a ser tres oraciones. Y no va a ser tan difícil. Gravese eso. Todo va a ser muy sencillo, porque en primera son muy inteligentes. Y en segunda son muy visuales. Y en tercera, porque ya es algo que hemos visto cada semana. La oración va a estar así en sus ojitos. No tienen que investigar, sacar un traductor de Google. No, no, no. Van a identificar algún verbo que esté, perdón, alguna oración que esté en nuestra sopita de letras. Recuerden que va persona, verbo, complemento. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. ¿Cuál es el verbo to be? Por ejemplo, yo soy maestra. I am a teacher. Yo soy gordita. I am fat. Tú eres inteligente. You are clever. You are intelligent. Smart. Intelligent, clever, smart, brilliant. Es un sinónimo. Es inteligente. ¿Ok? Y eso sería todo. Traten de repasar, ver videos si quieren varias veces, repasar en su competencia de fotocopias. Y les deseo la mejor de las suertes. Ya está capturada la situación de su speaking. Falta nada más capturar ahora también sus estrellitas. Muchas felicidades. La mayoría son muy, 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 como las estrellitas brillantes. Muy, muy brillantes. Y en el examen yo les deseo la mejor de las suertes. Si alguno de ustedes no ha podido asistir, yo les mando la fecha. Falta por conforme llamarme la directora. Posiblemente sea el día viernes. ¿Qué día es? Posiblemente el día viernes. No, no creo. Me gustaría que fuera el día jueves, posiblemente. Yo les confirmo bien porque tiene que estar también la directora para que yo pueda recibir únicamente. Y esa información es para los que no se conectan. Para que yo les revise en ese momento hasta qué página es. No, no quiero haberle digo de qué página. Ahora. Estamos en cuarto grado. Mamita vocal. Estamos hasta la actividad 17. Sería la página 14, que es esta. Page number 14. Esta es la de la imagen, actividad 17. Hasta ahí. Hasta ahí voy a calificar todas esas páginas. Hemos trabajado bastante. Únicamente los que no se conectan. Así que espero que ojalá los que no se puedan conectar vean este video. Quedan una repasada y no falten. Recuerden que la evaluación consiste en la asistencia a las clases en línea. Si no pueden, es esto, que esté completo. La participación en clase, que son sus estrellitas. La asistencia a YouTube viendo los videos en su horario de inglés, que son dos horas, una video y otra en clase en línea. Y el examen escrito. Les deseo mucha suerte. Good luck, everybody. Goodbye. Good luck.